Buenos Aires Tu alto lloró mi corazón Escuchando tu nostálgica canción Canción maleva, canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas que dirí que perdura Canción maleva, lamento de amargura Sonrisa de esperanza, sollozo de pasión Ese es el tango, canción de Buenos Aires Nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo Ese es el tango que llevo muy profundo Clavado a lo más hondo del criollo corazón Buenos Aires, donde el tango nació Tierra mía querida Lo quisiera poder de ofrendar Todo el alma en mi cantar Y le pido a mi destino el favor Desde el fin de mi vida Oiga el llorar del bandoneón Entonando tu nostálgica canción Canción maleva, canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas que dirí que perdura Canción maleva, lamento de amargura Sonrisa de esperanza, sollozo de pasión Ese es el tango, canción de Buenos Aires Nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo Ese es el tango que llevo muy profundo Clavado a lo más hondo del criollo corazón Clavado a lo más hondo del criollo corazón